Sobrenatural provisión para tu vida. Escucha esto, amada hija del Señor Eterno. Él, el que creó todas las cosas, trae provisión para tu vida. Él bendice a ti, bendice tu vida. Él cambia la historia de tu vida, ámalo con todo tu corazón. Glorifica su nombre, pon tu mirada en Él. Él hace resplandecer su rostro sobre tu vida. Él trae bendición a tu vida. Aleluya, escúchame, el Señor Eterno, que te formó en el vientre de tu mamá. Él trae bendición a tu vida.